¡Hola mis socióticos! ¿Qué tal están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Hoy les quise traer uno de sus retos favoritos y es adivina quién versión youtubers. Antes de comenzar con el vídeo los quiero invitar a que se suscribas si aún no lo has hecho. ¿Qué esperas para formar parte de esta linda familia de socióticos? ¡Ahora sí comencemos! ¿Adivina quién siempre dice que su nombre rima con rara? Lina, Amara qué linda o Kimberly Loaiza. La youtuber es Amara qué linda. ¿Lograste adivinarla con facilidad? Si eres un gaticorneo de corazón sabrás esta adivinanza. ¿Cómo se llama el nuevo perrito que tiene a Mara? ¿Adivina quién tiene un canal con su novio? Lulu99, Sandra Cires Art o Crafting Geek. La youtuber es Lulu99. ¿Tú la adivinaste? Veamos qué tanto conoces a Lulu. ¿Cómo se llama la última canción que Lulu le dedicó a su novio? ¿Adivina quién organizó un torneo de youtubers en Free Fire? ¿Antrax? ¿Yolo o Donato? El youtuber es Donato. ¿Tú ya lo sabías? Ahora una adivinanza muy fácil. Antes de jugar Free Fire, ¿qué le gustaba jugar Donato en su canal de YouTube? ¿Adivina quién dice que trabaja para la diversión? Panda, Ami Rodríguez. ¿O Luisito Comunica? El youtuber es... Ami Rodríguez. Fue muy fácil adivinarlo, ¿cierto? Solo un verdadero terrícola sabrá responder esta adivinanza. ¿El crush de Ami es del colegio? ¿O la universidad? ¡Ocióticos! Les quiero pedir que vayan al canal de mi novio llamado Yondres G.C. Suscríbete y comenta en su último video donde jugó Among Us a las 3 AM. Pasaron muchas cosas extrañas y de miedo. Ve a verlo cuando termines este video. ¿Adivina quiénes dicen y colorín, colorín, este video llegó a su fin? ¿Los polinesios? ¿Coloridas? ¿O Yola Aventuras? Las youtubers son coloridas. ¿Acertaste adivinando? Si respondes correctamente esta adivinanza eres un colorido de corazón. ¿Quién de las coloridas es la que mejor canta? ¿Adivina quién tiene un canal secundario de juegos? Sofía Castro, Mariana o Sandra Cires Art. La youtuber es Sandra Cires Art. ¿Tú latinaste? Trata de adivinar qué nombre se pone Sandrita cuando juega Among Us. Solo un verdadero loquito sabrá la respuesta. ¿Adivina quién le encantan los patos? Leila Star, Mis Pastelitos. ¿O Lina? La youtuber es Lina. ¿Fue fácil o difícil adivinarla? Si te sabes esta adivinanza eres un linático de corazón. ¿Cómo se llama el primer libro que lanzó Lina? ¿Adivina quién se despide diciendo que los espera en su Instagram? Keri Angel, Luisita Comunica o Mariana. La youtuber es Mariana. ¿Has acertado? Si eres un niñito de Mariana adivina esto. ¿Cómo se llama la canción que tiene con Javi? ¿Adivina quién tiene una novia tiktoker mexicana? ¿Nando, Antrax o Yolo? El youtuber es Antrax. ¿Lograste adivinarlo? Veamos qué tanto sabes de Antrax. ¿Cómo se llama el team que formó con sus amigos? ¿Adivina quién es llamada como la lindura mayor? Kimberly Loaiza, Yuya o Katie Angel. La youtuber es Kimberly Loaiza. ¿La adivinaste? Ahora una adivinanza para las linduras. ¿Es falso o verdadero que Kimberly tiene un canal en inglés? ¿Adivina quién estudió odontología? Panda, Rafa Polinesio o Luisito Comunica. El youtuber es Panda. ¿Lo sabías? Solo un miembro de la pandilla de panda responderá esta adivinanza. ¿Con quién de los aventureros se conoce en la universidad? ¿Adivina quiénes tienen una línea de ropa y son hermanos? Los Polinesios. ¿Los Rulés o Yola Aventuras? Los youtubers son... Los Polinesios. ¿Fue fácil adivinarlo, cierto? Si respondes correctamente, esta adivinanza eres un Polinesio de corazón. ¿Quiénes de los hermanos Polinesios han grabado un doblaje de película? ¿Adivina quién dice en sus videos? Bienvenidos a mi galaxia. ¿Sofía Castro? ¿Katy Angel? ¿O Leila Star? La youtuber es Leila Star. ¿Tú acertaste? Trata de adivinar cuántas mascotas tiene en total Leila. Si adivinas, te puedes ganar un corazón. ¿Adivina quién tiene un shipeo con su ex-novia? YOLO. ¿Luisito Comunica? ¿O Fede Vigevani? El youtuber es YOLO. ¿Le atinaste? Si sabes la respuesta de esta adivinanza, conoces muy bien al capitán YOLO. ¿Cómo se llama el canal de juegos donde aparece YOLO con su hermano y primo? ¿Adivina quiénes dicen en sus videos la frase compartan la felicidad? ¿YOLO Aventuras? ¿Hookie Love? ¿O Skabeche? Los youtubers son Skabeche. ¿Fue fácil o difícil adivinarlos? Si formas parte del squad, te reto adivinar que hermano Skabeche es el menor. ¿Adivina quiénes tienen una serie llamada Magic Land? ¿Hookie Love? ¿La Besivanda? ¿O YOLO Aventuras? ¿O YOLO Aventuras? ¿Acertaste? Veamos qué tanto sabes de YOLO Aventuras. ¿Quién de los integrantes dicen en el Rose de Ursel que el canal va a romper cuando su perilla llega a más de 10 millones? Mis socióticos, es momento de adivinar la canción con nuestro amiguito sociótico Tararín. Él les va a tararear y ustedes ven a adivinar qué canción es. Y eso fue la presentación de nuestro amiguito sociótico Tararín. Si tú sabes qué canción es, no olvides dejar tu respuesta aquí abajito en los comentarios. Les daré corazón a algunos socióticos que adivinen. ¿Adivina quién dice que la pueden seguir en todas las redes existentes en el mundo? Sofía Castro, Crafting Geek o Keri Angel. La youtuber es Sofía Castro. ¿Lograste adivinarla fácilmente? Ahora una adivinanza para los morchis de corazón. ¿Cuál es el color de cabello que tenía Sofía cuando pertenecía a Oxigenados Squad? ¿Adivina quién se le conoce como el Rey Palomo, Nando, Juan de Dios Pantoja o Luisito Comunica? El youtuber es Luisito Comunica. ¿Tú lo adivinaste? Solo los que conocen muy bien a Luisito sabrán esta adivinanza. ¿Cuál es su verdadero nombre? ¿Adivina quién hizo una gira musical por toda Latinoamérica? Mis pastelitos. ¿Keri Angel o Mariale? La youtuber es Katie Angel. ¿Tú lo sabías? Si respondes bien a esta adivinanza, eres una verdadera preciosura. ¿Cómo se llama el canal de vlogs de Katie? ¿Adivina quién tiene una línea de bolsos escolares? Fede y Vigevani. Mis pastelitos. ¿O Kenya Oz? La youtuber es... Mis pastelitos. Fue muy fácil adivinarla, ¿cierto? ¿Tratad adivinar qué postre le regaló gris a Charlyn San Valentín? Veamos quiénes son verdaderos fans. ¿Adivina quién tiene un shippeo con una de las coloridas? Javi, Yogi Titanes. ¿O Nando? El youtuber es Nando. ¿Has acertado? Si sabes la respuesta de esta adivinanza, conoces muy bien a Nando. ¿Cuál es su película favorita? Mis socióticos, los quiero invitar a realizar este test, en el que vas a demostrar que tanto conoces a Lulú99, y me comentas cuántos puntos hiciste. Les daré corazón a los Lulútubers que hayan acertado más de 10 preguntas. Y bueno mis socióticos, hasta aquí ha llegado el reto de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Y si fue así, ya sabes qué hacer. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Comparte este video con todos tus amigos. No olvides dejarme tu gran like. Y los saluditos de este video son del canal YondresGC. Un saludito para Samuel y Moisés Contreras. Ángel Josué de León. Un saludo para Carla y su hermana Elizabeth. Guadalupe Fabiola. Estrellas de Verdad. Marían Morales. Gustavo Martínez. Camila Jocelyn. Jorge Alda. Melina Pan Felicitas. Victoria Rentería. Martina Fernández. Patricio Rosado. Katia Chávez. Claudia Baez. Mónica Moreno. Jennifer Zúñiga. Alondra de la Rosa. Remi Hia Sen. Ala San. Y Naomi Tubers. Y esos fueron los saluditos de este video. Recuerda que si quieres que te mande un saludito en mi próximo video. Lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal de mi novio llamado YondresGC. Allá subió un video jugando Among Us a las 3 AM. Ve y comenta que vas de parte de Yuosio. Y yo estaré escogiendo a los socióticos que comenten. Recuerden que los amo muchísimo y nos vemos en un próximo reto.